¿Qué tal compañeros y compañeras del Instituto Rosario Castellanos? El día de hoy nos encontramos con jóvenes de la carrera de Derecho que nos van a exponer su experiencia sobre el concurso de debate que tiene relación con... Con nuestra licenciatura que es Derecho y Criminología. Ahora mismo pues estamos cursados en quinto semestre. Gracias. Estamos cursados en quinto semestre, pues esos son mis compañeros los cuales se integran en este equipo. Mi nombre es Jonathan, Irving Jonathan Garnica Juárez. Tengo 21 años y pues espero que de este concurso se hagan cosas excelentes, que el Instituto también pues se exponga. Y pues le paso el micrófono a mi compañero. Hola, buenos días. Bueno, el concurso Crimen tiene por objetivo el juicio oral y la mediación. Esta primera etapa que nosotros realizamos fue la vinculación a proceso. Nos facilitaron una carpeta de investigación con la cual pudimos realizar esa vinculación. Mi nombre es Iván Sergio Mendiola García. Soy estudiante del quinto semestre de la licenciatura en Derecho y Criminología aquí en el Instituto Rosario Castellanos. Hola, Dani, ¿qué tal? Mi nombre es Itzel Rueda Vázquez. Tengo 26 años. Igual estudiante de la licenciatura de Derecho y Criminología. Y más que nada, este concurso va enfocado a la mediación y el litigio oral. Más que hablar del concurso, quisiéramos invitar a nuestros compañeros a que se motiven y participen a este tipo de actividades para que podamos darle un renombre a nuestra escuela. Y como hace rato nos comentabas, no tengamos miedo a que venimos de una universidad nueva. Tiene muchos proyectos y estaría súper padre impulsarlos para que realmente demostremos que esta universidad pues tiene un nivel. Hola, mi nombre es Gloria. Tengo 53 años. También curso el quinto semestre de la carrera de licenciatura en Criminología. Y como dicen mis compañeros, este concurso al que estamos participando es para darle de renombre a nuestra escuela, aunque sea de reciente creación. Y el que nos enfrentemos a grandes universidades como la Nahuac y otras más, pues no nos debe de hacer un poco menos, ¿verdad? Queremos proyectar la escuela, darle un buen renombre y pues el litigio va a ser nuestro pan, ¿verdad? De todos los días. Gracias. Bueno, continuando con esta serie de preguntas, quiero recalcar o hacer mención de cómo ha sido su experiencia a pesar de estar en el quinto semestre, ¿cómo te sientes en relación con la competitividad de otras universidades, con compañeros de otras universidades que a lo mejor tienen otro tipo de educación, otro tipo de paradigma? ¿Cómo te sientes al respecto de eso? ¿Cómo se sienten, chicos? Sí, pues mira, muchos profesores nos han comentado esta parte de es diferente de la parte de aquí adentro de la institución, afuera. Afuera es otro mundo completamente diferente. Entonces, de por sí, siento que este concurso motiva esta parte de la experiencia. Las demás instituciones tendrán instituciones o sitios a las cuales puedan acudir para este tipo de concursos. Me ha tocado por parte de la UNAM también, tienen un sitio justamente donde tienen todo este tipo de... en el podio, la parte de las dos partes, del inculpado y la parte de la actora. Entonces, en la institución todavía le falta mucho, pero eso no quiere decir que estamos menos. Tenemos profesores de calidad y nos han enseñado bastantes cosas. A mí y a mis compañeros. Más aparte, esa universidad lo que tiene mucho es la diversidad. Si nos ven a nosotros, pues no somos como un típico equipo muy... muy igual, ¿no? Y eso es lo más chido, porque al fin y al cabo dices, ¿sabes qué? Tienes esta parte, a lo mejor no eres igual, pero vamos por el mismo motivo, por el mismo... por la misma meta. Entonces, eso es lo interesante de este proyecto. Bueno, en cuestión de la seguridad que nos comentas, bueno, a mí en lo personal, pues me la han dado mis profesores. Debo de decir que los profesores de esta institución están altamente capacitados. Tienen doctorado, maestría. Entonces, la base para que nosotros nos podamos sentir seguros y en esta competencia es justamente nuestras clases, el apoyo que nos están dando los profesores y pues justamente esta parte, ¿no? En donde, independientemente de la escuela en donde nosotros estemos, también tenemos que proyectar esa parte como estudiantes. Nosotros, ¿qué aportamos a todo esto, no? Entonces, eso es... Yo creo que en cualquier ámbito en el que nos queramos desarrollar es muy importante la parte en que nosotros aportamos a lo que queremos hacer. Yo siempre he creído que el estudiante hace la escuela, no la escuela al estudiante. Entonces, es una parte importante que ya comentaban mis compañeros, que sí hay nivel. Los profesores realmente enseñan muy bien, están preparados, están capacitados. Pero una parte muy importante e interesante que a mí me gustó en especial del instituto es que tiene la parte de estudio independiente. Entonces, realmente aquí quien está y quien destaca es porque realmente quiere estudiarlo, realmente quiere investigarlo. Entonces, muy independiente de que los profesores tengan buen nivel y realmente vengan a impartir sus clases con una cierta preparación, un cierto grado, es que nosotros como estudiantes tengamos el hambre del conocimiento, que nos pongamos a investigar, que nos pongamos a preguntar, a cuestionar cada cosa que nos digan para que realmente sea esa parte complementaria, ¿no? Profesor, escuela, estudiante. Sí, así es esto. En cuanto al hambre como alumno que uno quiere tener, no nada más quedarse con lo que ellos nos digan, es investigar más, indagar más, proporcionar, aportar información también. Y en relación a la competitividad, yo creo que todos la tenemos de acuerdo a la capacidad y el renombre que tiene tanto la escuela como el profesorado que lo integra. Perfecto. Hace unos momentos me comentaban que sería muy bueno participar en este tipo de actividades, más allá de ganar, simplemente por la experiencia que te dije. Entonces, en ese mismo sentido, creo que deja un amplio espectro para que uno pueda seguir avanzando. Ahora, en ese mismo sentido, perdón, ¿qué consecuencias dejan este tipo de actividades para el instituto en general? Es decir, ustedes como estudiantes del Instituto Rosario Castellanos, de la Licenciatura de Derecho y Criminología, ¿qué les dejan a las nuevas generaciones al realizar estas actividades? Bueno, pues mi parte siento que, como dijo mi compañero Excel, los alumnos hacen la institución. Entonces, empezar a implementar o meterse a este tipo de concursos, ir a talleres, ir a oratorias, lo que sea, ayuda bastante a la institución. ¿Por qué? Porque probablemente de esta institución salga algún magistrado, salga algún ministro, salga algún juez, un diputado a lo mejor. Entonces, es lo que dejamos a los próximos o alumnos del instituto. ¿Por qué? Porque a lo mejor dicen, es que esa universidad no es lo que yo quiero, quiero la UNAM, quiero otras instituciones. Pero la verdad no es que no. Cada quien decide hasta dónde quiere llegar, cómo quiere llegar, y eso es lo que nosotros queremos dejar aquí. Que aunque veas que esta escuela es nueva, se pueden hacer muchas cosas, y los profesores nos apoyan. Más esta parte de la publicación, fomentar los directos, ¿qué requieres esto? Entonces, ayuda bastante. Y eso pues también lo tenemos que ver nosotros como alumnos, y empezar a implementarlo. Porque una cosa es la institución, sí. Estamos de acuerdo que es un nivel educativo superior, y que nos tendrían que ayudar, y está padre. Y si nos ayudan. Pero también el alumno tiene que apoyar la institución para que crezcamos juntos. Bueno, mira, esa parte que dices justamente, nosotros que aportamos justamente a estas nuevas generaciones, y más en esta escuela que es de nueva creación, es justamente abrir brecha. Sí sorprende que nosotros seamos el único equipo que hayamos integrado este concurso. Debió haber habido más compañeros que quisieran haber participado. Pero justamente la parte que nosotros ahorita en nuestras clases hemos compartido con nuestros compañeros, es guiado a que sí es complicado, pero también es bueno atreverse, ¿no? Esta parte del concurso fuera de ganar, nos está dando mucha experiencia, ¿no? Participar, hacer una vinculación a proceso, como fue la primera etapa, y ahorita entrar a la etapa de la mediación, dentro de lo que es la carrera, y de acuerdo al plan de estudios que llevamos, es bien pertinente. Entonces, sí pienso que somos, al ser una escuela de nueva creación, estamos abriendo brecha. Entonces, debemos demostrarle también a los demás compañeros que integran el instituto, que es fácil, ¿no? Que no tenemos por qué tener miedo ni inseguridades, ¿no? Justamente la formación académica es para eso, ¿no? Este concurso está privilegiando justamente eso, la experiencia que nos vamos a llevar al participar en un juicio de mediación y el juicio oral, justamente. Yo creo que más que aportar es marcar, ¿no? Una brecha, un par de aguas, y tanto de manera bidireccional, no solo como instituto, como personas. Aparte de que aportamos al instituto y estamos marcando esta diferencia de que claramente hay deficiencias por ser un nuevo instituto, ¿no? Un instituto de nueva creación, pues el trabajar en ello, ¿no? Es marca de prueba y error, y si nosotros contribuimos con eso, pues también como personas, ¿no? Como personas, nosotros creemos o como estudiantes que una vez que salimos la carrera es todo, un título es todo, o que salimos con el conocimiento del mundo y no, de hecho hay un dicho que dice que entre más sabes, menos sabes. Entonces, marcar ese parte aguas, ¿no? Sí, efectivamente, ser un parte aguas y también tener bien clara la idea de que esta experiencia nadie nos la puede quitar y que le sirva de ejemplo a las futuras generaciones que están pensando entrar a estudiar precisamente esta carrera y que ser parte aguas es algo bien hermoso y que finalmente se va a ver reflejado tanto el trabajo del profesor, del alumno y del apoyo de la institución. Bueno, como conclusión podemos observar de forma colectiva entre todos que a la institución, al Instituto Rosario Castellanos, más allá de creer que el proyecto educativo se orienta simplemente a objetos independientes, no es cierto. El proyecto educativo del instituto se hace de forma colectiva, es decir, estudiantes, administrativos y maestros. Creo que ustedes y nosotros como estudiantes marcamos la brecha para darle herramientas a las nuevas generaciones en ese sentido y es bueno ver el interés de los estudiantes en proyectos de educación, de aprendizaje que le dejan cosas positivas a la escuela. En ese mismo sentido podemos ver que el instituto es fuerte por el tipo de estudiantes que tiene, tiene muchas herramientas, tiene las formas para dar herramientas a los estudiantes que se alimenten y puedan aprender más de su carrera. Esa es la conclusión que podemos dejar aquí. Nosotros somos estudiantes del Instituto Rosario Castellanos. Yo soy Daniel Vargas y esta fue la entrega, una entrega más. ¡Libres, dignos y humanos! ¡Libres, dignos y humanos! ¡Somos Rosario Castellanos! ¡Gracias! ¡Libres, dignos y humanos! ¡Libres, dignos y humanos! ¡Libres, dignos y humanos! Gracias por ver el video